18, 12, 14 es la clave, pa' escribirte esta noche o te llamé Recuerdo al verte la primera vez, te acercaste a mi y no supe que hacer Te tengo tan cerca y tan lejos a la vez, me aferraré a tus caderas hasta tenerte bien Y besarte mejor que hace unos meses y hacerte el amor como adolescente Si hiciera que me despertaras con un beso, que buen pretexto O de menos despertar y verte a mi costado y yo aferrado Esperando que estés bien, escuches todos mis textos y te recuerdo Como lo mejor de mí al tenerte en mis brazos y yo esperando Yo sé que las situaciones suelen ser complicadas, solo déjate llevar como hace dos años Pasaste a hacerme todo cuando no tenía nada, que sé que esto vale la pena Solo dime te amo y ah, ah Te puedo amar con los ojos cerrados, no pierdo de vista toda tu belleza Corazón de oro mami, eres de la realeza, cuéntame todos tus sueños Tienes ambición y aquí lo que sobra es pura visión Nadie como yo cuida tu corazón con la intención de no perder tu atención Teníamos amor al miedo y mírame aquí de nuevo, wow, lo estoy haciendo Eres tan hermosa chica que un ciego podría amarte Eres tan hermosa chica que un ciego podría amarte Te puedo amar con los ojos cerrados, no pierdo de vista toda tu belleza Corazón de oro mami, eres de la realeza Trust in me darling, trust in, trust in me darling Trust in me darling, trust in, trust in me darling Estás confundida yo lo sé, los errores se pagan muy caros Y aunque no lo quieras a él, no estarás conmigo que descaro Pues las ganas se van y se pierden como una gota en el mar Tú, por siempre mi golden mami, pero te buscaré en alguien más Te puedo amar con los ojos cerrados, sentados al lado de cualquier extraño Yo prendo el cigarro y nos vamos al carro De ahí tú confía en mí, yo sé pa' dónde vamos baby Trust in me darling, trust in, trust in me darling Trust in me darling, trust in, trust in me darling Siempre se trató de tu forma de ser, tienes cuerpo de reina Y cuando pienso en ella, me encuentro a lo alto No me encuentro rodando, te mencioné que yo fui el malo Tengo los ojos abiertos y no, no hay nadie más malo Yo nunca me fui y me alegra que tú no lo hicieras Y así lo hicieras, haría lo que fuera para que volvieras Sí, para que volvieras Trust in me darling, trust in, trust in me darling Trust in me darling, trust in, trust in me darling Te puedo amar con los ojos cerrados, no pierdo de vista toda tu belleza Golden mami, eres de la realeza Y es el de la G y la R, Jerry Robles, amén Y es el C y el mami, es el Alex Te puedo amar con los ojos cerrados, no pierdo de vista toda tu belleza Corazón de oro mami, eres de la realeza Cuéntame todos tus sueños, tienes ambición Y aquí lo que sobra es pura visión Nadie como yo cuida tu corazón Con la intención de no perder tu atención Teníamos amor al miedo Y mírame aquí de nuevo Lo estoy haciendo Ah, lo estoy haciendo Ah, lo estoy haciendo Ah, lo estoy haciendo Ah, lo estoy haciendo